Acá estamos conmemorando una fecha tan triste en la política para toda la Argentina y quienes conocemos a Néstor Kirchner, que fue el transformador de esta Argentina y de planificar una Argentina más igualitaria. Estamos festejando, trabajando, una tarea solidaria de los abuelos que son agradecidos en Loma de Zamora, que después de 30, 40, 50 años alguien aplicó políticas activas y los jubilados fueron un centro esencial de la política de Néstor Kirchner. Y por eso lo están festejando acá, cocinando empanadas solidariamente para repartir en distintos establecimientos de Loma de Zamora. Así que, feliz de conmemorar a Néstor, trabajando, haciendo tareas solidarias porque necesitamos... estos abuelos tienen un corazón inmenso les robaron la ilusión durante más de 30, 40, 50 años y Néstor Kirchner y Cristina les dio las ganas de seguir participando activamente de la sociedad argentina. Gracias. Gracias.